¡Bien! Con el corte de la cinta quedó oficialmente inaugurado el edificio que alberga el servicio de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Este acto estuvo a cargo el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y se hizo acompañar de las pequeñas Luciana y Sofía Velásquez, quienes se mostraron muy complacidas por ser tomadas en cuenta. Lindo. ¿Contenta? ¿Qué sintió al tener el Presidente a la par? Se sintió lindo, muy feliz, por ver primera vez al Presidente. ¿Y qué significó cortar la cinta con el Presidente? Mucho. ¿Toda contenta? Sí. Vea lo que es suerte de estas chiquitas, ¿verdad? Es una bendición para nosotros, para el pueblo de Pérez Celedón, tener esta torre de emergencia única en el país, porque en todos los demás hospitales existen su área de emergencias y ninguna como las instalaciones que nosotros hoy están inaugurando. Tras este acto, el mandatario junto con la comitiva realizó un recorrido por la obra. Es muy impactante, es un edificio que están llamando de primer mundo, yo diría que es el edificio de urgencias probablemente mejor diseñado del país, el mejor equipado del país. En estos momentos tiene unos servicios estupendos, con una amplitud, con mucha luz, con equipamiento de primer nivel. Creo que se ha hecho un esfuerzo que verdaderamente vale la pena y se nota, pues nadie quiere venir aquí a estar como paciente, pero si tuviéramos que venir, este es el lugar a donde querríamos estar, porque en realidad tiene todas las condiciones que son necesarias para que un país como Costa Rica pueda tener la seguridad de que sus pacientes están bien atendidos. Así es que muchas felicidades a toda la comunidad por este gran logro. Se trata de una obra de 4.200 metros cuadrados, una estructura siete veces más grande a lo que se tenía anteriormente. La inversión fue de 5.900 millones de colones. Cuenta con 51 camas, también tres salas de choque, dos salas de cirugía séptica, 28 espacios de nebulización, 13 consultorios y otros. Ya tenemos la inauguración oficial del edificio de urgencias, esto fue un proyecto que emprendimos con mucho entusiasmo, pues trataba de fortalecer toda la zona sur, es un hospital muy importante dentro de la red de servicios y se había identificado la necesidad de tener un servicio de emergencias moderno, eficiente, seguro, donde se den los mejores servicios para atender a toda la población y gracias a Dios conseguimos el financiamiento. Fueron más de 6.000 millones de colones invertidos entre infraestructura y equipo. En esta área de emergencias es el servicio en segundo lugar donde se atienden a más pacientes en el país. Este es uno de los servicios de las comunidades que mayor cantidad de emergencias canalizan, probablemente por la proyección que tiene hacia la zona sur y también por las características propias de las poblaciones circundantes, que eso incluye desde la costa hasta, cómo no, la población más introducida en las montañas. Así que es fundamental que el servicio de urgencias aquí esté lo mejor desarrollado posible, de tal forma que podamos reducir los desplazamientos al Valle Central, que eso es al final lo que uno en principio desearía. Esta nueva área comenzó a funcionar a inicio de noviembre y la directora del Centro Médico, Joyce Solís, reconoce que cada día buscan que el servicio sea mejor. Nosotros empezamos el primero de noviembre, hace aproximadamente un mes, ya en las instalaciones nuevas y hoy ya la inauguración oficial del servicio. ¿Qué significa para el Hospital Escalante para ella contar con nuevas? Bueno, significa un logro inmenso, estamos súper contentos de contar con un servicio con tecnología de punta, con su sala de operaciones, consultorios, con espacios súper confortables para los pacientes, es mejorar en cuanto a la atención, brindar al paciente todas las comodidades en cuanto a que se sienta confortable, a una buena atención médica, mejorar en todo lo que se pueda para que la población tenga un servicio, no solo con un edificio nuevo, sino con calidad de atención. De esta manera, este 4 de diciembre de 2017 quedará en la historia que se realizó de manos del presidente Solís la inauguración de un proyecto por el cual se luchó por más de 10 años.